Hola gente, que onda como andan, yo soy Gerdo, y bienvenidos a un nuevo video para el canal. En el día de hoy como vieron en el titulo, les traigo un video en el que pruebo a Pan. Veraniega, su nueva skin, espero que les guste, así que sin más preámbulos comencemos. Gracias por ver el video. Listo ya la probé XD, ahora vamos a jugar unas partidas con Pan. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno gente, eso fue todo por hoy, espero que les haya gustado, ya sé que es un video corto pero solo era para probar la skin, y nada, yo soy Gerdo, y nos vemos gente, chao.